Medio Ambiente, Mercado y Estado por Gonzalo Duque Escobar Marisales, abril 14 de 2014, actualizado en 2022 Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Frente a la tesis del Congreso Nacional de Economía de Colombia celebrado en Cúcuta en el año de 1979 concluyendo que los dos principales problemas del país eran la concentración del poder y la concentración de la riqueza el entonces profesor de la Universidad Nacional de Colombia el economista, investigador, analista y ensayista colombiano Jesús Antonio Bejarano, Ibagué 1946, Bogotá 1999 oponía a esa conclusión un comentario opuesto señalando que ambos eran un mismo problema puesto que la clase de propiedad que se establezca sobre los medios de producción es lo que define las relaciones de producción y como tal el sistema no político que rige a una sociedad ver Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente y la pandemia, el hambre y la pobreza en Colombia imagen la infraestructura, lo económico condiciona la superestructura, lo político en una sociedad permítanme ilustrar lo señalado con dos ejemplos antagónicos asociados al desarrollo de la nación y al tema ambiental cuando se enfrentan las contradicciones entre nuestra economía de mercado y el Estado uno, el que importen más los micos que sirven a un fin trascendente como el del Instituto de Inmunología Colombiano quien con limitaciones para sus investigaciones y mucho esfuerzo genera conocimiento con propósitos humanitarios que los micos del Congreso para el asalto a la cosa pública y dos, el de la autoridad ambiental que además de desestimar el desierto de muerte en Casanare desconoce responsabilidades a su cargo para terminar también, como en el caso anterior favoreciendo al mercado ver calentamiento global en Colombia árboles, poblaciones y ecosistemas y Colombia y la inequidad imagen Gran Cuenca, Cauca, Magdalena sobre el inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo quien ayer había sido víctima el desfinanciamiento de sus investigaciones sobre la vacuna sintética contra la malaria por parte de conciencias hoy cuando la carrera por coronar la producción de este preciado bien donado con propósitos humanitarios que se desarrolla conforme a principios éticos fundamentales surge un fallo del Consejo de Estado de Colombia calificado por el subdirector del South Center como una vergüenza por condenar al científico tolimense a suspender durante años el uso de los monos autos trivergatus del Amazonas hasta no obtener una licencia ver gobernanza forestal para la ecoregión andina el cóndor de los Andes en grave amenaza e ingenierías, medio ambiente y humanidades imagen la biodiversidad de Colombia y su posicionamiento en el mundo si bien la investigación que beneficiaría a 3.500 millones de habitantes de naciones pobres del planeta incluye extender esa tecnología innovadora para la producción de otras vacunas sintéticas como esta que en un mercado controlado por las multinacionales farmacéuticas valdría 10 veces más el acto jurídico que desconoce que dichos animales son capturados en Colombia sin poner en riesgo la especie ni su ecosistema trinacional en lugar de reclamar el apoyo del Estado para patarroyo no le deja opción para la producción oportuna de su vacuna pues lo obliga a suspender labores hasta obtener los certificados lo que pone en riesgo una actividad científica de Colombia que podría perder la carrera por la patente en pocos años ver biomas amazónicos en severa amenaza biodiversidad y agua a cambio de emisiones y el territorio caldense un constructo cultural imagen vulnerabilidad de Colombia al cambio climático programa mundial de alimentos y mapa de coberturas de Colombia y sobre el ecocidio de los chiguiros un espécimen de la fauna silvestre colombiana que dada la presión antrópica en pocos años podría encontrarse en peligro de extinción de la que sus dos especies conocidas en Colombia están aisladas geográficamente por nuestros Andes la hidrochoeros ismius que habita la vertiente Caribe y valles interandinos y la hidrochoeros hidrochaeris ubicada en la Orinoquía y Amazonía preocupa que la hoy ministra del medio ambiente y ayer responsable de las licencias ambientales para las petroleras del país hiciera esta absurda afirmación no fue la tragedia que los medios presentaron en Casanare allí hay un millón de chiguiros solo se murieron 6.000 ven agua y clima en el desafío ambiental bosque, regulación hídrica y plurio-métrica y ciencia y tecnología en la cultura del emprendimiento y más en ecosistemas amenazados y en el mismo en Colombia del Bon Humboldt y la Universidad de los Andes difícilmente la sequía sola podría explicar la extensión local de sus impactos por la intensa ola de calor ya que tras cada temporada húmeda ocurrida entre abril y noviembre año por año siempre quedan reservorios de agua con sus babillas, peces y tortugas para que en cada temporada seca de diciembre a marzo chiguiros, venados, ganados y aves encuentran el preciado líquido y su alimento yendo a lagunas formadas por meandros abandonados o caños encharcados asociados a corrientes trenzadas a esteros, morichales y cananguchales de las vagas y rondas del drenaje ver, bosques, cumbre, el clima yenso habiturismo, sector emergente y promisorio y desarrollo y revoluciones tecnológicas imagen, Colombia, bosques, nublados o de niebla entonces la ecatombe del Casanare aunque puede asociarse a un evento climático extremo como factor contribuyente obligaría a señalar factores estructurales como la imprevisión de la autoridad ambiental quien contemplando los beneficios del crecimiento económico nunca controló la causa real de una tragedia asociada al impacto de la prospección petrolera con sus perforaciones y cargas sísmicas profundas que destruyen acuíferos al igual al uso indebido del agua por arroceros y palmeros y al descontrol hídrico y pluviométrico causado por la desforestación de la cordillera oriental con su pie de monte llanero y los bosques de galería ver economía colombiana crisis y retos Colombia en el día de la Pachamama y violación de derechos ambientales en Río Blanco imágenes en Kía en el Casanare gracias Gonzalo Dutés Cobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Malizales y miembro correspondiente de la Academia Calvense de Historia la Patria Magistrales Abril XIV de 2014 actualizado en 2022 portada imágenes de Angie Vanécita en Totumas y Maracas y contraportada imagen del portal de la Cátedra Colombia en cancillería.gob.co documento del Museo Interactivo Samoga y la Universidad Nacional de Colombia Fuentes Biográficas y de Consulta 1 de 4 Acceso a la Tierra y Derechos de Propiedad Campesinos Acción de Cumplimiento para Macor Proyecto San José Adaptación al Cambio Climático en América Latina y el Caribe Arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Villa Guayú Aspectos de la Agricultura Colombiana en el siglo XX Brechos Estructurales en América Latina y el Caribe una perspectiva conceptual metodológica CEPAL reafirma a la igualdad como valor fundamental para impulsar un desarrollo sostenible ciencia, cultura y sociedad ciencia, ingeniería y sociedad ciencia y cultura ciencia y humanidades ciudad, espacio y población el proceso de urbanización en Colombia ciudad, región, eje, carretero hacia un desarrollo urbano sostenible Colombia hacia un estado abierto Colombia o mercado de tierras o reforma agraria Colombia país fragmentado sociedad dividida su historia ¿Cómo educar y para cual sociedad? Configuración epistémica de la pedagogía crecimiento con deuda social CTS, economía y territorio Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 4 crecimiento volátil con empleo vulnerable crisis social por disfunciones económicas en Colombia choques sociales y ambientales el lado gris del boom del aguacate colombiano defender al pueblo es defender la paz defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas del desarrollo sostenible según Brunplan Plan a la sostenibilidad como vio Mimesis Desarrollo y revoluciones tecnológicas Educación paz y desarrollo Educación superior ¿Cómo dar rienda suelta al talento de las próximas generaciones? El derecho a la tierra en Colombia El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe El subsidio integral de tierras en Colombia y la restauración del minifundio El urbanismo y la propiedad urbana Este es el primer documento del informe final de la Comisión Especial de la Verdad Guerra o paz y funciones socioambientales en Colombia hacia una teoría de la renta del suelo urbano Impacto de las tecnologías de información y la computación en la educación Retos y perspectivas Introducción a la teoría económica Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 4 La descentralización en Colombia Centralismo y Autonomía La economía agropecuaria protagonista en el PIB 2021 La vivienda social y sus determinantes La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo La justicia especial para la paz Un blanco contra la paz La pandemia El hambre y la pobreza en Colombia La política de reforma agraria y tierras en Colombia El bozo de una memoria institucional La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia La difundia y negación del derecho a la tierra Las ciudades y regiones y la realidad territorial del desarrollo Las ciudades y el cambio climático Orientaciones para políticas Más canas de guerra y paz Más Estado para una nueva sociedad Mega ciudades Globalización y viabilidad urbana Misión Sistema de ciudades La política nacional para el sistema de ciudades colombiano con visión a largo plazo Opciones de caldas en medio ambiente cultura y territorio Oro verde Estos son los departamentos que más cultivan aguacate en Colombia Panorama social de América Latina 2019 Fuentes biográficas y de consulta 4 de 4 Para quien la Plumalía Urbana Pasando el cobro de valorización al de Plumalía El reto del POT Plan Estratégico ONU Habitat 2020-2033 Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe Pobreza y ruralidad cafetera Principales cifras de América Latina y el Caribe Procesos de adaptación al cambio climático Análisis de América Latina Radiografía y la desigualdad Lo que nos dice el último censo agropecuario Reforma agraria en Colombia Evolución histórica del concepto Sociedad del conocimiento Tercer censo nacional agropecuario Tercera vía y desarrollo en Colombia Territorio de centralización y autonomía regional Terrorismo y guerra en la ruta equivocada Tierra concentrada modelo fracasado Transporte urbano sostenible en América Latina Un modelo de análisis para el territorio rural el caso del eje cafetero colombiano Una nueva oportunidad de reforma agraria Una nueva sociedad el desafío para un cambio sostenible Verdad dignidad y sostenibilidad en Colombia Finalmente en la red de la Universidad Nacional de Colombia encontramos aquí varios documentos ordenados alfabéticamente Se pueden conseguir también más documentos y estos mismos escribiendo en Google Producción académica del profesor Gonzalo Tuque Escobar de la Universidad Nacional de Colombia Gracias 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 Gracias